15 minutos del primer tiempo, 0 a 0 aquí en Victoria Tigre y Estudiantes de la Plata va saliendo por el sector derecho Cristian Zavala, Zavala para Badaloni, pedota afuera Habrá un lateral defensivo que favorece a Estudiantes de la Plata Lo va a realizar Gastón Benedetti Se toma todo el tiempo del mundo, tenemos dos amones de Estudiantes de Río También Rolaizer por el lado de la visita y Sebastián Prediger por el lado de Tigre Habrá el lateral que favorece al conjunto visitante que aún no lo ha realizado Fernando Echelique pide que se apuren Ahora sí va a poner un juego, va el balón para Núñez Núñez que abre con Nicolás Fernández, abierto está Benedetti por la banda derecha Prefiere atrás con Fede Fernández, no presiona por ahora Aaron Molinas Fernández para Núñez, Núñez con Federico Fernández Este que sale para Nicolás, abierto va Benedetti, prefieren el pelotazo largo, devuelve con el golpe de cabeza Sebastián El Prieto, exigido Prieto, pelota fuera Ahora lateral que favorece a Estudiantes de la Plata En la posición de Erón Mancuso, lo hace Mancuso Mancuso combina con Sosa, Sosa para Mancuso Mancuso con Mauro Méndez, cierra muy bien Víctor Cabrera Sale Tigre ahora por la banda derecha con Aaron Molinas Cierra el hombre de Estudiantes De la Plata Benedetti La maneja ahora El futbolista Santiago Núñez Centro a la área, devuelve Cabrera, queda el balón para Empezarla Martínez Garay por el sector Cierra la tiene contra el banderín del córner Va Martínez Garay, lo presiona Castillo, la hace rebotar, gana los aplausos Maray, 17 minutos del primer tiempo Habrá lateral que favorece a Tigre Lo va a realizar Sebastián Prieto En el banco de Tigre Están Barileri, Aguilera, Rojas, Romona, Cortega, Montoya, Cardoso, Ubando, Molina, Joclas, Estibel y Blas Armoa Va saliendo con la pelota que junto Interrata Por el intermedio De Fernando Zucchi Perdió Zucchi Quedó el balón para José Paradela En tres partos de cancha Va Paradela Traba el hombre de Estudiantes Quedó el balón para Paradela Perdió ahora Con la aparición de Fernando Zucchi La tiene Zucchi Zucchi para Benjamín Roleiser Roleiser para Cacíbar Cacíbar con Roleiser Está en la media luna del área Abrió por derecha Qué peligro Centro al área Rebota y córner Pelota que rebota En el número 20 Sebastián Prieto Y habrá tiro de esquina Para Estudiantes En el banco Tiene a su falla Orbe Muñoz Gassone Manguioma Verón Rodríguez Calavecino Atún Moreno Y Godoy 18 minutos y medio Del primer tiempo Habrá tiro de esquina Para el conjunto De Estudiantes Para el equipo Eduardo Domínguez Vea como libre A la pelota Tomás Badaloni Para despejarla del área Fernando Chalique Que pide que no se tomen Se viene el tiro De esquina Del sector derecho Para Estudiantes Cuatro hombres Por el conjunto Visitante en el área El Chalique vuelve A pedirle que no se tomen Y llama Dos futbolistas A Jassibar y a Prieto De Montoya Jassibar y Montoya Prieto está detrás Está con la marca De Fede Fernández Se viene el centro al área Cae un hombre de tigre Centro al área Lo va a tener que volver a hacer Cayó Sebastián Prieto Se demora entonces La ejecución del tiro De Estina Caído el número 20 De Tigre El lateral por izquierda Que tiene el equipo De Fusineri Lo advierte el árbitro Tanto a Prieto Como a Mauro Méndez Se vendrá la ejecución De este tiro de esquina Cuando el árbitro De la orden Recordemos la terna arbitral Paradella sale la contra La tiene Paradella Paradella que abre por izquierda A ver tigre en esta Va para Tomás Badaloni Choca Badaloni Va para Paradella Tiene Tiene José Paradella Y la va despejando Ahora En el área El futbolista Fede Fernández Y va saliendo Estudiantes de La Plata